hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más pues el día de hoy estamos aquí en la tienda de walmart y les quería compartir las liquidaciones que encontramos el día de hoy están esos asadores pequeños de 19.97 están por tan solo 9.97 están a muy buen precio estos están bien como para cuando vamos a acampar miren están pequeñitos y están muy muy bien de precio también encontramos estas podadoras miren de esta marca ahí está el código de barra su precio regular era 298 y ahorita están por tan solo 154 es muy buen precio por si ustedes pasan a su tienda chequen esta buenísima oferta también tienen estas luces miren chicas a muy buen precio también de 29.97 están por tan solo 15 dólares miren qué bonitas para adornar allá afuera y también encontré estas que yo pensé que eran unas macetas pero no son para guardar la manguera de 29 dólares están por tan solo 25 porque están caritas y miren estas qué bonitas herramientas para salir a allá al jardín de 26 con 88 están a 19 89 ahí están bien bonitas me gustaron de flores y por acá también está este como un disfraz para los niños está bien bonito también de 23 con 88 está por tan solo 15 dólares y esta operada no son chapuzón miren por tan solo 150 pueden creer el precio su precio regular era de 6 con 98 y ahorita está por tan solo 150 de verdad que no puedo creer está está bien barata bien bonita también y por acá están estos para los bebés como un pañalito es para cuando se van a bañar de 10 dólares está por 5 dólares y por acá estos lapiceras miren qué bonitas también esas están por tan solo un dólar precio regular 3 con 97 y estas llamarra miren chicas yo ya tengo una de éstas y cuando hacemos ejercicio nombre sudo pero sí muchísimo de 34 con 97 está por 13 dólares yo la verdad no me acuerdo en cuanto la agarre la otra vez que la compré pero ahorita están en especial estás y están a muy buen precio ayuda mucho para sudar está estos otros miren también para hacer ejercicio ponernos en los pies de 15 86 están por tan solo 5 con 3 está también muy bueno el precio y este miren para hacernos los rizos en el cabello de 43 con 97 está por tan solo 25 dólares también es un excelente precio ya tienen varios y por acá para estar sanitizando el celular de 29 con 97 por tan solo 5 dólares miren qué bien el precio está excelente el precio de verdad que sí vamos a ver el código también encontré este miren es común no sé si será maquillaje de 8 por 97 está por tan solo un dólar no sé qué es un maquillaje ese es el código de barra chequen y bota y no tenemos un bolso también está esta plancha para el cabello de la marca con ir de 33 con 58 está por tan solo 25 dólares está bien el precio ahí está y por aquí encontré este para hacernos nosotras mismas nuestro facial de 28 dólares está por tan solo 7 dólares está también bien el precio y nos vamos a rondo 21 dólares ahí está el código de barra un excelente precio de veras también estos miren para destapar las botellas de 5 33 por tan solo un dólar están ahorita y estos para ponerles a las copas de 9 29 está por tan solo 5 estas brochas bueno es para como para pintarnos la ceja de 9 con 98 está por 5 dólares y estas otras bolsas miren chicas si ya no queremos usar bolsas de ule pues estas también cuando vayamos a la tienda y ven que no debemos empezar de ule de 11 22 están por 5 dólares ahorita también está bien el precio este otro también para destapar las botellas de 7 36 está por 3 dólares este es el que todavía se me hace caro es el trae la cortina para el baño y el tapete de 16 96 está por 8 pero yo lo quiero agarrar más barato todavía a ver si luego lo bajan más y también estos bonitos moñitos vienen para las niñas de 3 dólares están a mitad de precio por tan solo unos 50 y también tienen en este color rojo este está bien bonito de color yo me voy a estar llevando uno de estos y también por acá encontramos estas que pues la verdad aquí no sé ni lo que es vamos a decir que es como de algodón de 6.77 está por 3.50 yo me imagino que es como para las almohadas y está bien bonitas y está bien bonitas y también por acá chicas miren tienen este del esnubo son las las perlitas para echarla a la lavadora de 8.97 está por 5 dólares chequea a ver si tenemos reembolso ni bota pero no hay si ustedes tienen cupones pues estaría perfecto y también por acá miren este como de 22.23 está 16.89 es como para cuando salemos a correr en la noche estos otros también chicas yo la verdad no sé ni qué es pero quería compartírselos de todas formas cuesta 7.39 y su precio regular era de 12.97 aquí dice lo que es pero pues yo la verdad no lo sé no sé ni qué será por si a ustedes les interesa esto está en especial también y estos miren este estos productos también caros eh 20.88 ahorita están en especial a 9 dólares pero 20 dólares es caro y también encontré estas liguitas para el cabello miren de 4.58 están por tan solo un dólar por si ustedes pasan a la tienda chequen esta buenísima oferta y también por acá de 2.98 está por tan solo un dólar para las niñas está excelente precio para la boquita también están estas otras de 14.88 por tan solo 8 dólares son brochas y son como para Halloween y también miren encontré este cepillo este está bien de 62 dólares está por 50 dólares pero esperemos que le bajen un poquito más todavía es de la marca Revlon también este es de brillito para la boca de 8.97 está por tan solo 3 dólares y este paquetito de maquillaje de 14.97 está por 7 dólares es como es justice este para las niñas también encontré estas miren las medias de 9.97 están por 7 dólares solamente tienen 2.97 de descuento y por acá este semiso excelente precio miren es un espejo y es de adentro para ponerle las joyas y todo eso collares ahí está el código de barra semiso que está bien bonito este la verdad que me gustó mucho aquí les voy a enseñar el precio de 100 dólares está por 69 está hermoso y por acá hay calzoncitos para los bodoques miren de 9.94 de 9.84 están por tan solo 4 dólares y pues bueno chicas hasta aquí el video del día de hoy si eres nueva visitando el canal y si es que te gustan los videos suscríbete, comparte, regalenme un like y nos vemos hasta un próximo video bye bye